Le doy gracias por todo lo que te... ¡Ahhh! ¡Aleluya! ¡Testino! Y eso nos trupará Ella es el mostro a mí Ella es quien trae las penas Y yo va a sentir feliz ¡Ai! ¡Ai! ¡Quién de un mezclar No salva la xer Es que va a morir a la crema Para salvar-te a tu y a mí Y no te dejes fort Al teu costado está Las veces que tu plorís Las teas ya arribas a jugar Testigo, testigo del mío Yo testigo, testigo del mío Yo testigo por todo lo que has hecho aquí Te dejes Testigo, testigo del mío Yo testigo, testigo del mío Yo testigo por todo lo que has hecho aquí